La explosión controlada, la encrucijada del líder que prometió el cambio, es el libro del exministro de Educación, Alejandro Gaviria, que ha sido recibido con avidez por el mundo político. Varios comentaristas han dicho que es la primera vez que el miembro de un gabinete se atreve a escribir sobre un gobierno que aún no ha terminado. La verdad es un poquito distinta. En 1993, Mauricio Vargas, exministro de Comunicaciones y exconsejero presidencial de César Gaviria, publicó el libro Memorias Secretas del Revolcón. Ese libro circuló cuando Gaviria seguía en la presidencia. Aún más, el hermano del autor, Darío Vargas, era consejero presidencial cuando fue publicado. El entonces mandatario toleró lo que algunos calificaban como infidencia y le comentó con gracia a Darío Vargas, conocido director de televisión. Ya Mauricio escribió su libro, me imagino que ahora usted va a hacer una telenovela. El presidente Gustavo Petro, menos dado a las salidas humorísticas, no ha comentado el libro de Alejandro Gaviria. Según una persona cercana al mandatario, no lo ha leído. Sin embargo, varios miembros del alto gobierno han manifestado su inconformidad por la publicación. Es probable que ninguno de ellos hable públicamente del libro de Gaviria porque no quieren ayudar en su difusión. Nada como una controversia pública para impulsar un título. Hoy estamos con la excepción a la regla. La señora exministra de Salud Carolina Corcho, a quien muchos identifican como la némesis de Alejandro Gaviria y la causante de la salida del gabinete de él. Él ya está hoy con nosotros para comentar la explosión controlada. Doctora Corcho, ¿cuál fue la razón exacta por la que el exministro Gaviria salió del gobierno? Transmisión como esperaba. ¿Señora? Aquí ya, Daniel, me voy a tener que mover porque... Sí, señora, sí, señora. Májase tranquila, a veces nos falla la encamada. Listo. Yo creo que aquí ya podemos... Ok, sí, señora. Le preguntaba cuál fue la razón de la salida de Alejandro Gaviria del gobierno. Bueno, básicamente, Daniel, como comentaba, pues yo hice la lectura del libro debido a que me expresan y me dicen pues que en este libro hay un capítulo sobre la reforma a la salud donde evidentemente pues yo estuve al frente. Lo primero que debo decir es que el libro no constituye ningún análisis de política pública. Esto es un libro que prácticamente es una diatriba de un exministro contra el presidente de la república. Está llena de epítetos, de adjetivos. No hay ningún capítulo que referencie ni trabaje alrededor del tema central que era la cartera del ministro que es el tema de educación. Lo que uno se pregunta es entonces qué estaba haciendo el doctor Alejandro Gaviria en el gobierno de Gustavo Petro. Y aparte de eso, el libro se fundamentan las propias notas y apuntes de una libreta del autor, libreta que él muestra como la evidencia de los hechos que él relata como irrefutables y como la verdad. Entonces, en este sentido, es claro en el libro que hay una diferencia de fondo del autor, del exministro, con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, programa de gobierno que el exministro no conoció durante el ministerio, sino que el país entero lo conocía en el proceso electoral, en el momento de su posesión. Lo que a uno le llama la atención es entonces por qué aceptó ser parte del gabinete y ser parte del gobierno. ¿Por qué no renunció si estaba tan desacuerdo con esa política de gobierno? Evidentemente, en el propio libro está la explicación de por qué, creo yo, Alejandro Gaviria sale. Sin embargo, esto es un asunto ya de la decisión del fuero interno, del jefe de Estado, pero considero yo que es muy claro que hay un desacuerdo a fondo de él con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctora Corcho, muchos interpretaron la salida de Alejandro Gaviria como un respaldo a usted y a su proyecto de reforma a la salud. Sin embargo, unas semanas después, usted también se fue del gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Eso no ha quedado claro para la gente hasta ahora. Bueno, fueron dos momentos distintos. El libro habla del tema de la reforma a la salud y yo quiero hacer unas claridades porque allá hay unas inexactitudes y unos relatos mentirosos que yo creo que es importante que la opinión pública conozca. Lo primero es que el proyecto de ley no es ninguna improvisación. Estos son años de trabajo, por lo menos 10 años de trabajo, de diversas organizaciones de la sociedad civil, de lo más elevado del pensamiento democrático de este país en el área constitucional, científica, médica. Esto no es ninguna improvisación. El presidente Gustavo Petro, siendo candidato, conoce el primer borrador de este articulado que se presenta en el marco de una cumbre social y política por la reforma estructural al sistema de salud el 6 y 7 de noviembre. El foro con él fue el 8 de noviembre del 2021, donde también estuvo con Francia Márquez. A este evento se invita el entonces candidato Alejandro Gaviria, quien decide no asistir porque Alejandro Gaviria siempre ha tenido una postura bastante peyorativa. Todo aquello que no responde a un pensamiento, una élite tecnocrática que él representa en la salud, lo descalifica. Él siempre lo denomina, entre comillas, como una utopía regresiva, como una catástrofe, sin mayor argumentación. Ese ha sido el traslegar durante seis años que estuve en el Ministerio de Salud, en la descalificación permanente de todo aquello que conciba una forma distinta la salud pública. Lo otro es que el presidente de la República, en el momento en que gana, me nombra a mí para que yo esté en su comité de empalme y, posteriormente, como Ministra de Salud y Protección Social, con el presidente tuvimos una conversación a fondo porque él conocía esta reforma. Durante su campaña yo tuve conversaciones con el presidente de la República para ayudar a construir su programa de gobierno. Teníamos un fluido diálogo y lo mismo durante el gobierno. El borrador final de la reforma a la salud se le entrega al presidente la primera semana de enero. Es decir, el presidente sí conoce de fondo este articulado. El presidente lo entiende y no corresponde a lo que dice el señor Alejandro Gaviria, donde sugiere que prácticamente yo engaño al gobierno y radico un proyecto de ley donde el presidente no toma posición. Esto no tiene ningún asidero porque el presidente ha dado diversas entrevistas donde sigue sosteniendo el núcleo esencial de este debate. ¿Y cuál es el núcleo esencial de este debate, Daniel? Porque de eso sí no habla el libro. ¿Qué era lo que defendía Alejandro Gaviria en compañía de los doce ministros que acompañaron esta oposición interna que hacían a la reforma a la salud al interior del gobierno? El manejo público de los recursos públicos. Uno de los ejes centrales del proyecto de ley es el manejo público de los recursos públicos, que no es el manejo estatal de los recursos públicos. Ojo, es que hoy en Colombia tenemos en promedio 80 billones de pesos rodando sin control en este país de recursos públicos de aportes de los colombianos. Tenemos mucha plata para la salud con pobres resultados en salud porque hay una cadena de intermediarios que no aportan valor agregado. La defensa férrea de Alejandro Gaviria, quien dirigía y lideraba este grupo, era que debía mantenerse en Colombia el manejo privado de los recursos públicos de la salud. Aún cuando mostrábamos suficientes evidencias de la superintendencia de salud que esto tiene problemas, hay una quiebra sistémica del sistema de salud desde el momento en que él era ministro. Con Fernando Ruiz ellos han ocupado 10 años de la dirección del sector salud. Tienen una responsabilidad enorme de lo que pasa hoy y aún así salen a señalar respecto a la crisis de hoy al gobierno de Gustavo Petro. Eso es deshonestidad intelectual. Cualquier ministro de salud y experto en el ramo sabe que una crisis estructural como la del sistema de salud no se modifica en nueve meses. Entonces, ¿por qué le tienen que mentir al país? En ese sentido, esa reforma a la salud, esos argumentos que presenta Alejandro Gaviria, fueron derrotados, no convencieron al gobierno, no convencieron al presidente, pero aparte de eso ahí había contradicciones. Ellos generan un documento, ese documento es filtrado por la revista Cambio, en ese documento ellos presentan unas cifras infladas de impacto fiscal de la reforma, donde prácticamente se vuelve inviable la presentación de la misma, porque esto asciende a más de 100 billones de pesos. El día viernes, previo a la erradicación, hubo reunión del Comité Estratégico. Allá estaba el doctor Luis Fernando Velasco, el doctor Mauricio Liscano, Susana Mouhamad, estaban los tres exministros, Cecilia López, José Antonio Campo, Alejandro Gaviria, Jorge Iván González. El presidente Gustavo Petro increpó ese documento, porque ese documento contenía varias falacias, y era atribuirle costos a la reforma que no son de la reforma, sino del sistema. Por ejemplo, la formalización laboral. El Estado colombiano tiene compromisos con la OIT y hay una ley estatutaria que mandata la formalización laboral, eso no es un asunto de la reforma. Atribuir que la atención primaria en salud, lo que el presidente denomina la salud preventiva, se tenía que financiar con recursos extras. El propio sistema tiene los recursos, y nosotros les demostramos que sí va a haber un crecimiento un 1% del PIB, de recursos de la salud en la próxima década, que sustenta perfectamente ese gasto en salud, y el propio sistema tiene los recursos. Pero si siguen siendo manejados de manera privada, para hacer negocios, para intermediar, pues los recursos no alcanza. Evidentemente, había una estrategia del ministro de Hacienda, de la cual yo me enteré, para que se presentara un documento donde prácticamente la reforma a la salud no se pudiera presentar, porque no tenía viabilidad fiscal. Al yo saber esto, conformé mi propio equipo económico, dirigido por el economista Luis Jorge Garay, para construir las cifras y confrontar al Ministerio de Hacienda. El 23 de febrero, después de la filtración de ese documento, por parte de la revista Cambio, el ministro de Hacienda en un trino, que ustedes pueden corroborar con comunicado oficial del Ministerio de Hacienda, estos no son los apuntes de mi libreta, yo estoy relatando hechos que ustedes pueden verificar en publicaciones de terceros, tiene que reconocer que ese documento no corresponde a la realidad, y que las nuevas cifras son las que concertó con el Ministerio de Salud, y esas son las cifras que sustentó el equipo de Luis Jorge Garay. El doctor Alejandro Gaviria pretendía que el gobierno cediera ante estos vacíos a los intereses que él quería defender. Lo que le interesaba a él era el artículo único donde las EPS siguieran manejando recursos públicos de la salud en contra de fallos de la justicia en Colombia, que han dicho que allí ha habido un desgreño, un inadecuado manejo, negación de servicios, y aún cuando la mayoría o casi todos los sistemas de salud del mundo no tienen figuras que de manera particular manejen billones de recursos, se les explicó que había sido un error del Estado colombiano crear un poder fáctico para que particulares manejaran billones de pesos sin control, eso es un error de diseño estructural de la ley 100 que hoy explica la quiebra del sistema y la falta de control de esos recursos. Alguno de los presentes allá inclusive planteó es que la propuesta de los exministros es que las EPS sigan en las grandes ciudades haciendo su integración vertical y sus negocios y el Estado verá qué hace con sus poblaciones vulnerables. Es decir, los privados se queden con la carne y el Estado se quede con el hueso. Esa era la propuesta que defendía el doctor Alejandro Gaviria, eso es un inaceptable moral, eso es un inaceptable político para un gobierno como el de Gustavo Petro, eso no convenció al gobierno y por tanto no se le aceptó, porque en este momento ya hay mandatos de la Corte Constitucional de que esto es un derecho fundamental igualitario, donde nosotros, el Estado colombiano, tiene que hacer el esfuerzo mayor para que un niño o niña de las poblaciones más vulnerables de Colombia sea atendido como el niño de los estratos e ingresos más altos de la ciudad de Bogotá, las grandes ciudades. No puede retroceder. Señora ministra, perdóneme insistirle con un tema. Usted me ha explicado todo eso, me dice, yo estaba sintonizada con lo que decía el gobierno de Petro desde antes de ser gobierno, cuando estaba en campaña. Desarrollamos esto, desde 2021 había consenso con el presidente. ¿Por qué si usted representaba esa visión, que era la misma del gobierno, usted termina fuera del gobierno? Por una razón, Daniel, evidentemente hay una oposición al interior del gobierno y en medio de esa oposición radicamos el proyecto de ley con el respaldo del presidente. ¿Quién puede creer que un ministro va a ir a radicar en medio de un discurso del presidente de la República un proyecto de ley con el que no está de acuerdo con el presidente? Eso es absurdo que esté diciendo el señor Alejandro Gaviria eso en el libro. Pero posteriormente viene un proceso de negociación con los tres presidentes de los partidos políticos. Debo decir que la discusión allí fue la misma. Se habla de un acuerdo nacional y de un consenso. Pero el único posible consenso entonces para algunos de estos grupos distinto al comportamiento de las bancadas porque es distinto la postura de los tres presidentes de los partidos en las bancadas que se comportan de manera muy distinta es el artículo mágico donde todo sigue igual y donde se sigue haciendo un manejo privado y privatizado de los recursos públicos. Entonces eso no es ningún consenso. Eso no es un acuerdo nacional. Es decir, un acuerdo nacional para que sigamos igual, para que los mismos privilegios que se han sostenido en este país se mantengan. No es un consenso. Un consenso para la exclusión de las mayorías del pueblo colombiano no era un consenso para el gobierno en ese momento. El presidente de la República sacó un trino diciendo inclusive él mismo no podemos aceptar todas las propuestas de la U y el Partido Conservador porque esto significa seguir en el mundo de los negocios y el manejo privado de recursos públicos para el cuidado de la vida de los colombianos. Pero se generó una narrativa mediática, un relato, una matriz de opinión que había iniciado ya desde el año pasado la revista Semana muy fuerte contra mí donde me atribuían que yo era una persona intransigente que presuntamente yo engañaba en las mesas de negociación a los presidentes de los partidos que acordábamos unos asuntos y que luego supuestamente yo les decía que no y no aparecía en el articulado cuando siempre fuimos muy claros en las mesas y el presidente de la República fue muy claro en que los ejes centrales pues para que realmente haya una reforma es el manejo público lo que no es el manejo estatizado el manejo público al alas pública con control público de billones de pesos de la vida de los colombianos se hicieron muchas modificaciones de cómo se hace la transición de cómo se permite que las EPS que funcionan si pudieran apoyar en muchos elementos que ellas saben hacer en el sistema de salud la referencia la contrarreferencia la entrega de medicamentos pero siempre aparecía el nuevo el artículo donde la ley se vuelve inocua y donde entonces prácticamente la reforma queda siendo el cambio del nombre de la EPS para hacer una reforma donde cambiemos el nombre de las EPS no necesitamos este esfuerzo político y social de un congreso de la república y de un gobierno y efectivamente generar una matriz de opinión donde me culpabilizaron donde el debate se acercó alrededor mío un escrutinio público muy fuerte sobre mí donde inclusive se me increpaba y se ponía manto de duda sobre reuniones que yo tenía con congresistas la función constitucional de un ministro es reunirse con los congresistas y yo tenía una reforma en el congreso de la república por supuesto que tengo que hacer reuniones con congresistas de hecho desde octubre del año pasado empecé a hacer mesas de trabajo y desayunos con las comisiones séptimas de cámara y senado para trabajar la reforma y con los coordinadores ponentes tuvimos una excelente relación para hacer las modificaciones pertinentes en términos de una transición al volverme esa excusa se puso el ambiente muy difícil muy adverso y básicamente pues el el relato era vamos a hundir esta reforma porque esta ministra es muy intransigente y yo creo que ahí el presidente pues tiene que tomar una decisión que me pareció sensata para ese movimiento político la reforma tiene que seguir lo importante es la reforma la garantía del derecho a la salud del pueblo colombiano luego si Carolina es la excusa pues entonces removamos la excusa a ver qué pasa si de pronto nos centramos en el debate que realmente tenemos que centrarnos eso fue lo que ocurrió ahí el presidente se dio a la presión pública el presidente toma esa decisión y yo vuelvo y digo Daniel aquí lo importante es la transformación de la salud del pueblo colombiano no el puesto de Carolina Corcho yo creo que eso hay que entenderlo eso es el mundo de la política y eso hay que aceptarlo con altura eso fue la circunstancia desafortunada que esto adoptó pero yo sigo insistiendo que lo importante es la reforma señores ministras como siempre somos buenísimos haciendo todos la alineación después del partido si hubiéramos y no sé qué pero digo yo como simple observador si ustedes tenían claro desde noviembre de 2021 los planteamientos básicos de la reforma si había un estudio de muchos años que integraba unos sectores sobre la necesidad de reformar estos puntos ¿por qué no presentaron ese articulado el 7 de agosto o en los primeros 15 días del gobierno en lugar de esperar hasta el año siguiente donde pues los vientos políticos empezaban a marchar de otra manera quiero decir al gobierno le aprobaron una reforma tributaria que era muy difícil que en términos de impacto sobre el bolsillo de unas personas era igual o mayor que la que estuvo a punto de digamos de desestabilizar el gobierno anterior el gobierno Iván Duque y se la aprobaron porque pues cuando un gobierno llega nuevo es fácil que saquen las cosas no se esperan ustedes mucho lo que pasa es que las prioridades del gobierno efectivamente eran distintas la primera prioridad del gobierno es la reforma tributaria es muy difícil en una misma legislatura aprobar al tiempo una reforma tributaria una reforma pensional que compromete más de 300 billones de ahorro público y una reforma a la salud que compromete 80 billones de pesos anuales que ruedan por este país en muchas manos es digamos un pulso muy fuerte para el gobierno entonces la concertación que se hizo con el presidente del senado de la república en ese momento y el presidente de la república era iniciar con el marco jurídico para la paz con la reforma tributaria con la creación del ministerio de la igualdad que había sido un compromiso y al siguiente semestre dentro del primer año entraba en lo que denomina el presidente las reformas sociales en la comisión séptima porque evidentemente aprobar al tiempo con una reforma tributaria estas reformas pues es una dificultad política mayor esa es la razón por la que se decide presentar la reforma la de la salud que estaba muy avanzada porque insisto esto es un proceso de muchos años yo quisiera que nuestros contradictores y lo digo ya como parte de la sociedad civil se dirigieran al articulado porque yo lo que estoy viendo acá es una serie de mentiras tergiversaciones pero no ir al articulado y al núcleo duro de la discusión que nos demuestran entonces si estamos equivocados y que nos demuestran entonces si lo que hay hoy funciona mejor que lo que nosotros estamos proponiendo en un proceso de transición entonces en ese sentido la reforma a la salud por eso se presenta en las sesiones extraordinarias del Congreso de la República en el segundo semestre de la primera legislatura para que no riñera con la reforma tributaria que era prioritaria del gobierno para poder obtener 20 billones de pesos para el gasto público social y en los compromisos del programa de gobierno del presidente y en los compromisos